Ahora si, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing